Muy buenos días con todos. Continuando con el desarrollo del Simposio de la Investigación Científica en el Sector Agrario, se presentan los resultados de la investigación titulada Huella Hídrica de los Pastos, Penicetum Clandestino y Lodium Multifor. El agua es un recurso fundamental e indispensable en la actividad agropecuaria, usando diferentes volúmenes en los diversos sistemas y fines de las explotaciones. Cada explotación usa un determinado volumen de agua, uno más que otro. Esto nos conlleva tener el interés y la necesidad de cuantificar qué cantidad de agua utilizamos en nuestra explotación. Es en ello que nace el concepto de la huella hídrica. La huella hídrica viene a ser un indicador del uso de agua. Este indicador nos va a permitir diagnosticar si el uso que le damos al agua es un uso sostenible, pudiendo así utilizar el agua de una manera responsable y eficiente y asegurando que continúe disponible para las generaciones futuras. Bueno, el estudio de huella hídrica en estos pastos se realizó en la microcuenca ganadera de la laguna de Tomacochas, que queda ubicado en la provincia de Bóngará, en la región Amazonas. Esta microcuenca se encuentra ubicada a 2.300 metros sobre el nivel del mar y posee una temperatura promedio de 15 grados centígrados. En esta microcuenca, la principal actividad económica que se desarrolla es la ganadería, ganadería en el sistema de pastoreo libre y la cual se dedica exclusivamente a la producción de leche. También cabe mencionar que esta microcuenca es una de las principales con las que se cuenta en nuestra región Amazonas. Para lograr el fin de cuantificar el volumen de agua que utilizan estos pastos, se procedió con la siguiente metodología. Se identificó la población y muestra. Esta población estaba compuesta por diferentes variedades de pastos que están presentes en las praderas de la microcuenca. Estos pastos ya estaban identificados previamente, ya que se realizó una investigación donde se determinó la composición florística de las praderas de la microcuenca. Los datos meteorológicos fueron obtenidos a partir de una estación meteorológica la cual se encuentra ubicada en las instalaciones de la estación experimental de la Universidad Nacional Torribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, en el distrito de Florida Pomacocha. Para el muestreo y recolección de muestras, en primera instancia se identificaron los pastos en la pradera. Una vez identificados estos pastos, se procedió a delimitar cinco zonas de muestreo por pasto y tres repeticiones en cada zona. Bueno, posterior a la delimitación, se realizó un corte de homogenización y ya se procedió a recolectar los datos necesarios para esta investigación. El primer corte de evaluación se realizó a los 45 días posteriores a haber realizado el corte de homogenización. El segundo corte se realizó 45 días posteriores al primer corte. O sea, se realizó la evaluación cada 45 días y se recolectaron las muestras. ¿Qué datos se tomaron acá? Se tomó el rendimiento por metro cuadrado de forraje verde y para el contenido de materia seca, las muestras se condujeron al Laboratorio de Nutrición y Alimentación Animal de la Universidad Nacional Torribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, donde se las deshidrató y se pudo conocer el contenido de materia seca que tenían estos pastos. Una vez ya obtenidos estos datos de contenido de materia seca, la producción de forraje verde, los datos meteorológicos, ya se procedió a hacer el cálculo de lo que se necesitaba conocer, el cálculo de la huella hídrica de los pastos. En primer lugar, se trabajó con dos pastos. De la investigación previa se identificaron dos pastos. Se identificó trabajar con el peniceto clandestino, el óleo multiforme. ¿Por qué se ubicó estos dos pastos? Porque son pastos de gran presencia. Se puede decir que son pastos que frecuentemente se encuentran más en la pradera, son pastos de gran abundancia, son pastos también de mucha importancia para la alimentación del ganado en estas áreas. El peniceto clandestino tuvo una abundancia de 37.20% y el óleo multiforme una abundancia de 13.70% en las praderas. Una vez identificados estos pastos, ya se comenzó con la evaluación que requeríamos conocer. Requeríamos conocer el rendimiento de forraje verde por metro cuadrado y el porcentaje de materia seca que ofrecía este pasto. En la primera evaluación, el óleo multiforme nos presentó un rendimiento de 1.39 kg por metro cuadrado y con un contenido de 18.34% de materia seca. En el segundo periodo, el óleo multiforme nos ofreció 1.42 kg de forraje verde por metro cuadrado con un contenido de 18.21% de materia seca. En cuanto a la evaluación hecha al pasto peniceto clandestino, se encontró que en la primera evaluación nos ofreció 1.86 kg de forraje verde por metro cuadrado con un contenido de 20.38% de materia seca. En la segunda evaluación, este peniceto clandestino nos ofreció 1.95 kg por metro cuadrado con un contenido de 20.10% de materia seca. Durante estos dos periodos de evaluación también se hizo el registro de la precipitación. Durante el periodo de la evaluación 1 se registró 188.94 mm de precipitación y durante el segundo periodo de evaluación se registró 195.22 mm de precipitación. Ahí se puede observar que durante el segundo periodo de evaluación la precipitación fue un poco mayor. Ya con estos datos se procedió a lo que es el cálculo ya de la huella hídrica. La huella hídrica mayormente se determina por tres colores. El color huella hídrica azul, huella hídrica verde y huella hídrica gris. La huella hídrica azul hace referencia principalmente al agua que se utiliza como fuente de riego para las plantas. La huella hídrica verde es el agua proveniente de la precipitación durante la lluvia. Y la huella hídrica gris es un agua que se le puede definir como un volumen requerido de agua para poder neutralizar un contaminante determinado. Y la producción de pastos aquí en la microcuenca de Omacocha se realiza bajo estrictas condiciones de secano. No se realiza riego, no hay fertilización ni tampoco se utilizan otros agroquímicos. Así que quedan descartados la huella hídrica azul y la huella hídrica gris. Y así que solo se trabajó con la huella hídrica verde, la huella hídrica verde referencial que hace uso de la precipitación efectiva y el rendimiento referencial de la forradia. De esta evaluación se concluyó que el promedio de uso de agua del peniceto clandestino era de 34.47 litros para lograr producir un kilogramo de materia seca. En cuanto al óleo multifórum se encontró que este pasto necesita de 51.70 litros para poder producir un kilogramo de materia seca. Bueno, estos datos, como ya les dije, es en términos de huella hídrica verde referencial. Nos hace una referencia el uso de agua. También se tuvo que calcular la huella hídrica real, para lo cual ya se utilizó un software. El software que se utilizó fue el software CropWatt 8 o CropWatt 8.0. Este es un software desarrollado por la FAO y para lo cual se utilizan otros datos meteorológicos. datos tales como la temperatura máxima y mínima, el porcentaje de humedad. También se necesita la velocidad del viento, el tiempo de insolación y la energía de radiación. Adyacente a esto también se utilizan los datos de la precipitación efectiva y la evapotranspiración. También necesitamos datos como características del suelo, humedad disponible en el suelo, la tasa de infiltración, la profundidad radicular y el agotamiento inicial de agua en el suelo. También hace requerimiento de datos como los coeficientes de transpiración del cultivo, en este caso de los pastos. Y también se utiliza el rendimiento y contenido de materia cera. Bueno, ya una vez proporcionados estos datos al software, el software ya nos va a generar las necesidades específicas y necesidades reales que tiene el pasto en cuanto a agua. Resultados para el peniciatum clandestino, en el primer periodo de evaluación, el pasto tuvo una necesidad de 48.42 litros para lograr producir un kilogramo de materia seca. En cuanto al pasto en el segundo de evaluación, se encontró que este pasto necesitaba de 49.42 litros para producir este kilogramo de materia seca. En cuanto al pasto L'Oleum Multiform, durante el primer periodo de evaluación, se encontró que este pasto necesita de 72.11 litros para producir el kilogramo de materia seca. Y durante el segundo periodo, se calculó que este pasto necesitaba de 74.67 litros para poder producir el kilogramo de materia seca. Bueno, aquí se puede observar un cuadro ya con los datos promedios del consumo de agua y durante los dos periodos de evaluación, en el cual se observa que el peniciatum clandestino tuvo la necesidad o usó 48.92 litros de agua para producir el kilogramo de materia seca. Y el óleo multiform utilizó 73.39 litros de agua para poder producir un kilogramo de materia seca. Ahí se puede observar la simple inspección. El peniciatum clandestino es un pasto, podemos decir, un poco más eficiente en términos de uso de agua. Utiliza menos agua para producir más materia seca, se podría decir. Con estos resultados ya podemos incurrir en conclusiones. ¿Qué podemos concluir? Bueno, en conclusión, al realizar el análisis con el software CROP 8.0, se determinó que las condiciones climatológicas del área de estudio de la microcuenca no satisfacen las necesidades de los pastos, habiendo déficit hídrico un tanto marcados. Por ejemplo, en el primer periodo de evaluación, el déficit fue de 72 metros cúbicos por hectárea. Y durante el segundo periodo, el déficit había sido de 14 metros cúbicos por hectárea. ¿Qué más nos va a facilitar esta investigación? Bueno, pues, esta investigación con los resultados que se ha obtenido, van a ser, se pueden, estos datos pueden ser usados como antecedentes para realizar un uso eficiente del recurso hídrico. En cuanto al tema de pastos, este uso adecuado, dándole al pasto lo que realmente necesita, vamos a poder tener una mejor producción de pastos, mayor volumen de pastos, mayor volumen de materia seca, que es lo que nos importa para la alimentación animal. Y estos también van a ser de mucha mejor calidad, lo cual va a repercutir en un mejor sistema de pastoreo que pueda suplir y, digamos, satisfacer las necesidades también de nuestros animales. Bueno, eso es todo lo que se puede hablar de esta investigación. Pues, muchas, muchas gracias. 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 Gracias.